Bueno, muy bien, pues acompáñenme con sus Biblias al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12, estamos ya pasando la mitad del libro y llegamos a una parte muy, no sé si decir muy hermosa, es que es raro decir eso, pero es una visión, una parte muy especial, muy conocida, muy muy conocida por prácticamente todos aquellos que se han asomado a este libro, es una parte muy particular que nos va a hablar de este evento conocido como la mujer y el dragón, y son así como título de película, pero fíjense que aquí hay que analizar algo importante y es, el Apocalipsis es una mezcla de lo literal y lo simbólico, es un poco como los sueños, como cuando sueñas algo raro, que dices, bueno, este sueño no es literal porque no puedo volar, o sea, como que estás soñando que vuelas, pero sabes que no vuelas, entonces, pero al mismo tiempo hay cosas literales porque ves las cosas, porque eres tú, porque están involucradas cosas reales, literales, con cosas simbólicas, entonces el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, pero que es un libro que también enlaza lo literal, entonces, es una mezcla de ambos, tenemos que tener cuidado hasta cierto punto de saber dónde empieza lo literal y dónde empieza lo simbólico y eso es lo difícil, a veces no hay esa separación tan clara, sino que tal cual es eso, es una mezcla y entonces de alguna manera no lo puedes separar. Y vamos a estudiar el día de hoy, pues parte del contraataque final, prácticamente el contraataque final, capítulo 12 y capítulo 13, que Satanás tiene, ahora sí que preparado y que va a llevar a cabo en los últimos días, ya en la recta final, para tratar justamente de boicotear y de arrastrar a los más que pueda hacia ese hoyo, hacia esa perdición. Y yo me imagino esto un poco como, y ahorita lo vamos a leer, Satanás sabe que tiene poco tiempo, Satanás sabe que su tiempo también ya está restringido y sus acciones van a estar restringidas, pero es como el equipo que va perdiendo en el fútbol y que el árbitro saca el cartelón de que le quedan tres o cuatro minutos, generalmente ¿qué hacen esos que van perdiendo en esos últimos minutos? Si les falta un gol, pues ya como que le echan toda, le dicen la carne al asador, o sea, ya le echan los últimos kilos, ya no está descansado, ya es lo último, ya es la última oportunidad, el último momento, hasta el portero ya se va adelante a meter gol, o sea, ya es la desesperada. O lo mismo, en el boxeador, que le va dando una paliza y ya queda el último, ya en el último se pone a soltar así golpes al aire, a ver si en una de esas lo noquea, y pues ya chicle y pega y gana. Entonces, Satanás va a hacer eso justamente al final, los empates más terribles y fuertes van a venir en ese momento. Así que, bueno, pues preparémonos, no nos queda de otra, ¿qué les puedo decir? Vámonos a la Luna o vámonos a Marte, vámonos a dónde, no, esto va a suceder en la Tierra y bueno, pues yo no sé si los astronautas o alguien de ahí en ese momento se la vaya a librar, pero ni aún así creo que la libre, porque esto va más allá del plano físico, creo que va a abarcar muchas áreas de la vida. Y vamos a entender también que creo que la fuente de muchas persecuciones que han sucedido a lo largo de la historia en el pueblo de Israel, muchas persecuciones, la mente que está detrás de eso es justamente pues Satanás. ¿De qué manera? Simplemente él influye en las personas, va tratando de persuadir esos pensamientos para que esas acciones también vayan cambiando. Entonces, Satanás de alguna manera también usa como títeres, como que va jalando los cables para que las cosas se vayan dando de la manera que él tiene pensado que sucedan. Por supuesto que hay un libre albedrío y así como Dios respeta el libre albedrío, Satanás también respeta el libre albedrío. Pero yo creo que Satanás tiene múltiples formas y algo que he pensado con respecto, por ejemplo, veíamos este tema de la bestia, el capítulo 11, que no quiere decir que sea algo exclusivo, como el anticristo. ¿Qué quiere decir que no es exclusivo? Que no es exclusivo de una persona en particular, es decir, que el anticristo, el antimesías, aunque sí va a ser personificado por alguien en un momento, no quiere decir que esa persona tenga la exclusividad. ¿A qué me refiero? Es como en una obra de teatro, hay una persona que con su libre albedrío decide representar ese papel, se le da el guión y se deja dirigir por el director y tiene que llevar a cabo las líneas. Entonces, se dan las dos cosas. Se lleva a cabo el libre albedrío que todos tenemos, tu derecho a elegir, pero al mismo tiempo se llevan a cabo los planes del que está más arriba y el que dice, tú tienes que decir esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que moverte de esa manera. O sea, el actor o la persona cuando acepta y firma un papel, no puede improvisar, no puede decir, no, mira, sabes que yo le voy a borrar aquí estas líneas, aquí no quiero que lo maten, aquí yo quiero que este se salga. Y te dicen, no, espérame, así no está. O sea, aquí está escrito así y tú lo tienes que hacer así. O sea, tú ya escogiste qué hacer. Puedes renunciar, pero ya no puedes cambiar lo que está ahí. Entonces, yo creo que muchas personas han, ahora sí que ha aceptado ese papel de ser anti-mesías. El apóstol Juan, en la primera carta dice, han salido muchos anticristos por el mundo. Y creo que a eso se refiere. O sea, que gente que efectivamente ha llevado a cabo cosas atroces, como Hitler, como la época de la Inquisición, y de las cruzadas y de muchas persecuciones, es porque justamente ellos han tomado este espíritu o han sido llenos de ese espíritu y en su libro han decidido llevar a cabo esas acciones. Entonces, yo creo que en estos días, en los postreros tiempos, en los últimos días, habrá finalmente alguien que lleve a cabo parte de ese plan. Tal vez no sea el único, sino después lo tome alguien más y alguien más. Pero yo creo que así ha sido. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hemos podido tener líderes mundiales que consciente o inconscientemente han tomado ese papel. Han sido parte de esa obra, de teatro, de ese guión del anti-mesías. Para realizar ciertas acciones. O sea, han habido presidentes, han habido papas, han habido ciertos líderes, presidentes de Estados Unidos, que dicen, ese es el anticristo, ¿no? Porque mira que es un nombre y que significa y que esto y lo otro. Y tal vez en ciertas acciones sí lo han sido. Pero no quiere decir que ahí ya terminó con él. Sino que el que sigue, ahora sí que le va a continuar y le va a continuar. Una vez más, pensando en el ejemplo de una obra de teatro. ¿Qué pasa si un actor muere cuando estaba representando la obra o se muere en su casa? Pues llega otro y toma su lugar. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí que el show sigue y la obra continúa. Entonces, bueno, usted se murió o ya renunció. Ahora le toca a otro, pero va a seguir y seguir y seguir. Entonces, yo creo que es lo que Satanás va a hacer o está haciendo. No se va a basar, no se va a ampliar solo en uno, sino posiblemente en varios personajes para finalmente llevar a cabo sus planes. Entonces, va a haber momentos en que sea uno en particular el que lleva a cabo mayormente esta obra, pero no quiere decir que sea el único. Entonces, este dragón, este enemigo, esta bestia, que puede ser representada incluso con un sistema o un gobierno, una organización, que también finalmente, otra vez es el mismo punto, está alineado a los planes de esto. Satanás tiene un límite de acción, como lo vimos en el capítulo 11. Querían matar a estos dos testigos y no podían, y no podían, y no podían, y no podían. Entonces, hasta que terminaron su visión, ahí sí dijeron, le fue dado poder a la bestia para matar a estos dos y que el mundo saliera en redes sociales y en todas partes que ya lo habían terminado con estos dos que estaban causando problemas a la humanidad. Entonces, hasta ahí le dijo Dios, y cuando levantó como la pluma esta por donde van los carros, dijo adelante. Entonces, bueno, en eso también confiamos, en eso también descansamos, de que aún el enemigo tiene límites en cómo van a actuar en sus acciones. Bueno, fíjense, capítulo 12, prácticamente el capítulo 11, versículo 19, sería la introducción. Vamos al versículo 19 del capítulo 11. Dice así. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Como una manifestación, porque prácticamente está así a unos instantes de que el reino de Dios se manifieste. Entonces, en el cielo, como que dijeron, wow, ya la hicimos, ya, esto es solo cuestión de instantes, de un momento más, para que esto se lleve a cabo. Y entonces, dice el capítulo 12, versículo 1. Bueno, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Entonces, bueno, pues, sus amigos, los católicos, generalmente, ven esto y ¿qué piensan? Dicen, ah, la Virgen María, no, o sea, como que dicen, es que es ahí, pero, simplemente vamos al contexto. O sea, para Juan no era la Virgen María, ¿sí? O sea, no existía esa imagen que hoy vemos en el, ¿cómo se llama esta? En el ayate este que traía Juan Diego. O sea, eso sucedió cientos, miles de años después. O sea, eso no existía, o como que tenemos que de repente recordar que no había en esa época. Entonces, si no existía, pues, es muy poco probable que sea esta proyección de esa imagen. Más bien es al revés. Lo que sucedió es que, en la historia, se abrazó esta idea de esta imagen para entonces tomar esta identidad. Pero es al revés, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver quién es, pues, quién es esta mujer. Creo que la mayoría sabe quién es esta mujer y porque es lógico que esta mujer, representa a Israel. Dice en el versículo anterior que el arca se veía en el templo. El arca representa los pactos. Representa las alianzas que Dios hizo con su pueblo. Por eso era tan importante, porque, pues, digamos que lo demás era sustituible. Pero el arca era muy especial, porque el arca era, mi pacto está contigo. Y de acuerdo a lo que nos dice Romanos 9, me gustaría que lo leyéramos. Romanos 9, versículo 3. ¿Con quién ha hecho el Eterno, todos sus pactos, sus alianzas? ¿Quién es el poseedor de esos pactos? Ok, Romanos 9, versículo 3. Dice así. Porque deseara, dice el apóstol Pablo, yo mismo serán a tema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, o sea, a los judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, fíjense, ¿qué son de los israelitas? La adopción, bueno, no me voy a tener mucho ahí. La gloria, la shekinah, ahí dice el pacto, pero si tú lo lees en los manuscritos más antiguos, en las traducciones griegas, dicen los pactos. Ok, dice la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la Torah, de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así es. Entonces, estos pactos, esta alianza, esta mujer, representa a Israel. No es el único pasaje que habla de Israel simbólicamente como una mujer. En los profetas, en Jeremías, dice, yo soy tu esposo, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor, yo soy tu esposo. Entonces, en Isaías, por ejemplo, también habla acerca de esta mujer y refiriéndose a Israel. Un ratito les doy las citas, pero bueno, ese es el punto. Entonces, esta es la señal, hay una mujer que está como revestida del sol, de la luna y de sobre su cabeza están estas doce estrellas. ¿Qué podrá representar tanto el sol, la luna, como las estrellas? Entonces, vamos a Génesis 37, ahora vamos hasta Génesis y vamos a encontrar bíblicamente qué pueden representar estas estrellas. Ya vimos en el libro de Apocalipsis que las estrellas también pueden ser ángeles. También pueden ser ángeles. Pero en este caso particular, yo me inclino definitivamente a pensar que es otra cosa. Entonces, aunque pudieran ser ángeles, fíjense lo que dice Génesis 37, verso 9. Génesis 37, 9. Estamos en la historia de Yosef, Hatzadik, el hijo de Jacob, al que vendieron sus hermanos, o conocido como José el Soñador. Dice así. Génesis 37, 9. Soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueños este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Así que, el que interpreta el sueño no es José, sino es Jacob. Y de acuerdo a lo que le dice Jacob, ¿por qué se molestó? Que le dijo, oye, ya bájale chavito, ya se anda queriendo subir a las barbas. Está bien que sea soñador, pero ya está tu mamá, yo creo que quiere decir que nos postremos delante de ti. Ya tranquilo. ¿Qué representaban para Jacob, que es un profeta, las estrellas, el sol y la luna? ¿Qué creen? Las estrellas son los hermanos. El sol es el padre, es Jacob. Y la luna, en este caso es su madre, las matriarcas. Así que, ¿qué podríamos entender en Apocalipsis sobre esto? Que Israel, efectivamente, es la poseedora de los pactos, pero, los patriarcas son los que visten a Israel y las matriarcas son las que los sostienen, las que sostienen al pueblo de Israel. Entonces, en el Sidur, en este libro de Rezos, hay ciertas menciones particulares, justamente, sobre los patriarcas, sobre las madres de Israel, las matriarcas, por llamarlos de alguna manera, que es sobre las que se sostiene la nación de Israel. Entonces, esto va mucho más acorde, ¿no? Pensando de una manera más bíblica o más hebrea, de lo que esto representa y de quién es esta mujer. Entonces, esta mujer, vestida del sol, con la luna, con las estrellas, es Israel, con los patriarcas, con las madres de Israel, y finalmente, con las doce tribus, que ya hemos visto este número repetidamente. ¿Ok? Volvamos a Apocalipsis. Ahora sí, fíjense, viene lo interesante que sucede con esta mujer. Estaba embarazada, dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Uf, y aquí, es donde los católicos dicen, no, ya ven como si es María, porque si fuera Israel, pues ni modo de que él dé a luz, ¿no? Bueno, por supuesto que Miriam, que es el nombre hebreo de María, por supuesto que Miriam dio a luz a Yeshua, a su hijo, ¿sí? Pero, esto está muy lejos de concederle un lugar como intercesora, o como que hay que adorarle, o como que hay que inclinarnos ante ella, o sea, esto no sucede en ningún ejemplo bíblico, ¿sí? La imagen es mucho más amplia. O sea, en el sentido literal, por supuesto que Miriam dio a luz, ¿sí? Estaba embarazada y dio a luz, pero, pero el sentido más amplio es, que finalmente es Israel el que trae al Mesías, como lo leímos en Romanos, ¿ok? Ahora sí, fíjense lo que dice el 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¡Guau! ¡Qué increíble esto! ¿Se imagina eso? Está así sorprendente, o sea, ver una cosa, ¿sí? Una mujer embarazada está así, ¡ay, ay, ay! Está apuntando a dar a luz y de repente llega un dragón rojo, o sea, escarlata, con siete cabezas, con todos estos cuernos, lista para devorar a la criatura, al bebé. Entonces, bueno, pues es algo terrible, ¿no? Digo, no sé, los que han visto algún documental de esta cuestión de los abortos, son cuestiones muy fuertes, porque es la vida de un inocente, ¿no? Pero aquí vemos algo todavía peor, el bebé está naciendo y está dispuesto a matarlo, a devorarlo, este dragón. Y bueno, obviamente aquí el entendimiento lógico es que ese hijo es el Mesías, ese hijo es Yeshua, que viene de Israel. Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos. Pero lo misterioso es, ¿quién es este dragón? Más allá de pensar, y ahorita lo vamos a leer, que es Satanás, por supuesto, en el versículo 9 lo va a decir, que es Satanás, la serpiente antigua, ajá. Entonces, Satanás está tratando de devorar al Mesías en cuanto naciera, cosa que sabemos que lo ha intentado a lo largo de la historia. ¿Cómo lo ha intentado? Ahora sí, que como en las películas estas de Back to the Future, los de Volver al Futuro, que se acuerdan que decían, ¿cómo le hacemos para que no pase esto en el futuro? Pues viajas al pasado, y si esta persona no nace, pues entonces ya tampoco va a estar acá. Si matas al papá, pues no nace el hijo, y ya modificas todo. Entonces, Satanás sabe, sabía, desde Génesis capítulo 3, se le dio una profecía a Eva, a la mujer o a las descendencias. ¿Se acuerdan? Tú le herirás, bueno, ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Entonces, eso se le dijo a Satanás, perdón, no a la mujer. Se le dijo a Satanás, van a ser alguien de la mujer, que te va a dar un golpe en la cabeza, que te va a matar, porque un golpe en la cabeza es mortal. Entonces, Satanás, ¿qué pensó desde ese momento? Yo voy a tratar de matar a los descendientes de esa mujer, para que no nazca aquel que me va a matar a mí. Si yo mato a sus antepasados primero, se están dando la historia, ya me salvé. A lo largo de la historia, hagan de cuenta que ha habido dos líneas, una a partir de Eva, vamos así, y una a partir de Satanás, que trata de destruir a la otra. Entonces, a lo largo de la historia, pues, ese ha sido, ahora sí que la historia repetitiva, una y otra y otra vez. Satanás ha tratado de matar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Yosef, a todas las tribus, a todo el pueblo de Israel, a Moisés. Moisés, en cuanto nació Moisés, dijeron, todos arrojanos, ¿se acuerdan? A los cocodrilos. Y el caso más literal de esto, más claro, es evidentemente el del Mesías. ¿Quién trató de matar a Yeshua? En cuanto nació, en cuanto estaba pequeño. El mismo Herodes, por supuesto. Lleva a cabo una persecución así infernal, de matar a todos los bebés, a todos los niños de dos años para abajo. Entonces, ¿qué le inspiró a Herodes? Esto. ¿Quién le metió esta idea en la cabeza? No fueron los llamados reyes magos, no fueron Melchor, Gaspar y Baltasar, que llegaron con sus regalos. Digo, ah, no, yo también quiero mis regalos. No. O sea, hay un espíritu de atrás, que está, ahora sí que soplándoles y diciéndole, mata a estos. Es el espíritu del dragón. Es el espíritu de Satanás. ¿Sí? Que dice que aquí está listo para devorar, pero ahorita vamos a ver qué sucede. Vamos a tratar de identificar un poco más allá esto del dragón, con estas cabezas, con estos cuernos. Fíjense, vamos a Daniel capítulo 7, que es un libro increíble. Generalmente se asocia a esta bestia, a este dragón, con la cuarta bestia, que ve Daniel también. Daniel tiene una visión también, que bueno, a mí no me hubiera gustado, creo que tenerla, porque hubiera tenido pesadillas después, pero, unas cosas terribles, incapaces de olvidar. Daniel capítulo 7, verso 1. Y se dice, En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto. O sea, que no escribió todo, solo escribió una parte. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí, que los cuatro vientos del cielo, lo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera, era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, hasta que sus alas fueron arrancadas, y levantadas del suelo, y se puso en hiesta, sobre los pies, a manera de hombre, así como que se paró, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se asaba de un costado, más que del otro, tenía en su boca, tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, y devora mucha carne. Después de esto, miré, y aquí, otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave, en sus espaldas, tenía también esta bestia, cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo, en las visiones de la noche, he aquí, la cuarta bestia, espantosa, terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes, grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las sobras, y las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente, de todas las bestias que vi, antes de ella, y tenía diez cuernos. ¿Ok? Entonces, está, híjole, qué peculiar visión, qué cuestión tan especial, está viendo aquí Daniel, muchos comentaristas, dicen que, este dragón, es esta bestia, que es este reino, del cual, Satanás surgirá, que bueno, ya lo veremos a detalle, que para muchos, cada uno de estos cuatro bestias, representan esos cuatro imperios, que también son representados, en esta figura, en esta estatua, que también soñó, Nabucodonosor, Babilonia, Medos y Persas, Grecia, y finalmente, Roma. ¿Ok? Y es una, posibilidad interesante, yo tampoco quiero, negar o decir, que no pudiera ser, pero yo me inclino a pensar, que este dragón, es más bien, una fusión, ¿por qué? Porque este dragón, dice que tiene, siete cabezas, y diez cuernos, la cuarta bestia, de Daniel, solo tiene, pues una cabeza, es más normal, pero la tercera bestia, tiene cuatro, lo curioso, es que si sumamos, las cabezas, de estas bestias, nos dan efectivamente, siete, ¿no? La primera bestia, y la segunda una cabeza, la tercera bestia, cuatro cabezas, que es el imperio griego, que se dividió en cuatro, ¿sí? Y finalmente Roma, la cuarta bestia, que tenía diez cuernos, ojá, que tuvo diez emperadores, hubo diez cabezas propiamente, como reyes, como emperadores, pero, la totalidad de esto, nos da eso justamente, siete cabezas, y diez cuernos, que es lo que describe, Yohanan, yo creo que el libro de Daniel, y el libro de Apocalipsis, están muy entrelazados, y comparten muchas de estas visiones, y de los días, de estas revelaciones, de los últimos tiempos, así que, para mí es como un híbrido, de los cuatro imperios, que han pasado, ahora sí, ¿qué va a hacer Satanás? Tomar, pues digamos que lo peor de los cuatro, para surgir como una bestia final, que representa esto, representa estos cuatro reinos, que se manifiestan, como les decía, estos imperios, para realizar sus planes, ¿cuál es el plan final, o cuál es el propósito, devorar al Mesías, en cuanto apareciera, cada uno de estos cuatro imperios, ha tratado de destruir, a la línea del Mesías, y al pueblo de Israel, y aquí el propósito es, sumamente claro, aquí Juan, no lo pone de ninguna manera velado, aquí dice, lo quiere matar, o sea, lo que quiere hacer, es que cuando esta mujer, dé a luz a este bebé, lo quiere destruir, y ese es el propósito, del anticristo, y del anticristo, y del satanás, particularmente, de lograr, la destrucción de esto, ok, otra posibilidad, que va unado a esto, es, que estas siete cabezas, representan los siete imperios, que han tratado, de destruir a Israel, ya vimos de estos cuatro, que otros tres faltarían, que otros imperios, globales, han tratado, de destruir a Israel, si nos vamos, en el orden cronológico, efectivamente, Egipto fue el primero, así muy claro, todo lo que hizo, los esclavizó, los trató de destruir Faraón, trató de matar a Moisés, y a todos los niños hebreos, pero después llegaron los asirios, y ellos fueron los que se llevaron, a todas las tribus de Israel, del norte, a las diez tribus, las dispersaron, y las, digamos que las desaparecieron, después de eso, ahora sí, llegaron los babilonios, los persas, los griegos, y los romanos, y el séptimo, que es simbólico, la cuestión del siete, aquí en el libro de Apocalipsis, sería, el último gobierno, el gobierno mundial, el gobierno del anti-mesías, que va a tratar, de lograr, lo que los otros no lograron, como, uniendo, ahora sí que, uniendo todas las cabezas, uniendo todos los cuernos, y todo esto, el cuerno, representa a la autoridad, y el diez representa, la totalidad, así que al final, este imperio, este dragón, va a tener una autoridad, prácticamente total, global, sí, y va a surgir, de estos cuatro imperios, así que bueno, pues a mí se me hace interesante, y me inclino a pensar, por esta opción, que es como una fusión, un híbrido, de estos cuatro imperios, para formar este último, que es, el último que intentará, destruir al mesías, y, por otro lado, creo que Juan, al mismo tiempo, que ve el futuro, también ve el pasado, y dice que, este dragón, arrastró a la tercera parte, de las estrellas, y las arrojó, sobre la tierra, y yo creo, que efectivamente, es una referencia, a la rebelión, de Satanás, que arrastra, la tercera parte, de los ángeles, junto con él, y que es echado, a la tierra, y entonces, justamente empieza, este proceso, de tratar, de matar, a todo aquel, que viene del eterno, todo aquel, que forma parte, de la línea, de el mesías, y vamos al verso 5, fíjense, dice, ok, arrastraba la tercera parte, de las estrellas, del cielo, así que, Juan nos lleva, al futuro, pero también, nos lleva al pasado, cuando se revela Satanás, antes, de Génesis 1, 1, fíjense, estamos leyendo algo, que va antes, de la historia, de lo que conocemos, como Génesis 1, 1, ahora si, en el 5, dice ahí, dice, y ella dio a luz, un hijo varón, que regirá, con vara de hierro, a la todas las naciones, y su hijo, fue arrebatado, para Dios, y para su trono, así que, no pudo devorarlo, es una referencia, al Salmo 2, esta recita, de que va a regir, con vara de hierro, a que se refiere, esto que fue arrebatado, para el Padre, para el cielo, la ascensión del Mesías, o sea, no lo logró destruir, durante la época, que Yeshua habitó, aquí en la tierra, fue llevado, para el trono celestial, y bueno, pues ahí se quedó, pero, fíjense lo que dice, el verso 6, la mujer, huyó al desierto, donde tiene lugar, preparado por Dios, para que allí, le sustenten, por mil, doscientos, sesenta, días, otra vez, este, dato, que ya les había dicho, que es un número, muy particular, que más bien, son tiempos, muy especiales, ¿cuántos, mil doscientos, sesenta días en años? Tres años, y medio, exactamente, tres años, y medio, que es parte, de la visión, que también tiene Daniel, Daniel dice, que esta bestia, va a vencer a los santos, que va a vencer, les guerra a los santos, por tiempo, luego dice, tiempos, y la mitad de un tiempo, o sea, tres años, y medio, para mí, Daniel y Juan, están hablando, del mismo evento, del mismo tiempo, ahora, la mujer huye al desierto, puede ser una cuestión literal, puede ser que, aquellos que habiten en Israel, pues huyan a Jordania, o huyan a los desiertos de Judá, alguna población de allá, o puede ser algo simbólico, porque el desierto, representa el mundo, el lugar donde no hay agua, el desierto, el mundo donde no hay Torah, es una forma también, interesante de verlo, que entonces, esa remanente, se va a esconder en el mundo, porque la persecución, va a ser global, pero, el desierto, el desierto en realidad, tiene, algo a favor, siempre en la historia bíblica, y es que el desierto, es un lugar, de intimidad con Dios, es un lugar, en el que Dios trata, con su pueblo, de una forma muy especial, cuando Dios, llevó a Israel, al desierto, en el éxodo, los alimentó, los guardó, los sustentó, los protegió, o sea, había como una, comunión muy especial, y yo creo que Dios, lo hará una vez más, si, que Dios va a tener, un trato muy especial, con su pueblo, en esos mil, doscientos, sesenta días, si, también Juan el Bautista, donde se fue a refugiar, donde habitaba, en el desierto, cuando ya se fue a la ciudad, fue cuando lo agarraron, y cuando ya lo decapitaron, pero el desierto, es un lugar de resguardo, y yo creo que el Eterno, tiene un lugar particular, para su pueblo, para sostenerlos, quien más se fue al desierto, y Dios los sostuvo, exactamente, por esa cantidad, de días, quien más, fuerte, fuerte, quien, Elías, Elías, el profeta Elías, cuando viene una persecución, terrible, y están matando, a todos los siervos de Dios, y a todos los profetas de Dios, él se fue a una cueva, ahí desértica, y una zona aislada, y Dios lo alimentó, durante exactamente, esos días, así que yo creo, que una vez más, es un símbolo, muy particular Elías, del pueblo de Israel, que estará, siendo protegido por Dios, en la gran tribulación, en la gran tribulación, ok, ahora fíjense, que sucede a la par, verso 7, después, dice, hubo una batalla, en el cielo, una gran batalla, en el cielo, Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón, y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar, para ellos, en el cielo, así que, no sabemos, si esto es un evento, que sucedió antes, de la caída de Satanás, si, o es un evento particular, para esos días, que se vuelve a repetir, se entiende, que Satanás, al ser un ángel, que le pertenecía al eterno, un ángel, de un alto rango, evidentemente, tenía como su tartejita, VIP, no, all inclusive, podía entrar a todos los lugares, pero cuando se revela, y se pone rejejo, y se pone rebelde, le mandan a Miguel, y sabes que, sácame este, ahora, no, pues se pone aquí, pum, 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 y como los cadeneros, así, para afuera de aquí, no, sáquese por andar alborotando aquí, y lo sacan, y ya le restringen, en el acceso, si, aunque de alguna manera, tiene ahí, comunicación, porque en el libro de Job, dice que subía, o de alguna manera, estaba en la presencia, ahí de Dios, y acusando, y todo eso, entonces, bueno, para algunos es, si lo corrieron del cielo, pero, le siguen dando chance, ahí de que meta sus solicitudes, o de que siga teniendo ahí, su correo, no, electrónico, todavía puede mandar mails, para otros dicen, no, este evento, es a futuro, es en la gran tribulación, y ya es cuando ya, ahora sí, fuera, forever and ever, ya no vas a entrar jamás, y además, va a ser juzgado, por revelarse, tanto en el cielo, como todo lo que, va a hacer, o está haciendo, en la tierra, y quién es el encargado, de ajusticiarlo, de sacarlo, en este caso, se llama, Mijael, o Miguel, en castellano, que es el arcángel, defensor de Israel, así se identifica, a este ángel, como el guardián, de Israel, en Daniel, capítulo 12, dice, que es, el príncipe, que está, sobre el pueblo, aquel que defiende, a Israel, Daniel 12, 1, dice, en aquel tiempo, se aquietará, Miguel, el gran príncipe, que está, de parte, de los hijos, de tu pueblo, y cuando se detenga, de proteger, a ese pueblo, dicen, Daniel 12, 1, será tiempo, de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente, hasta entonces, pero en aquel tiempo, será libertado, tu pueblo, todos los que se hayan, escritos, en el libro, ahora sí, que va a hacer Satanás, ya que lo corrieron, dice el 9, y fue lanzado, fuera, el gran dragón, la serpiente, antigua, así que aquí, ya queda muy claro, la identidad del dragón, la serpiente, antigua, que se llama, diablo, y Satanás, el cual engaña, al mundo entero, fue arrojado, a la tierra, y sus ángeles, fueron arrojados, con él, así que así, se le llama, el acusador, el engañador, o sea, que está peor, que el gato del meme, que siempre engaña, si me dijiste, no sé qué, pues sí, pero yo te dije, otra cosa, entonces, si es el engañador, total, Yeshua dijo, una expresión, digo, yo vi a Satanás, caer desde el cielo, como un rayo, entonces, puede ser una referencia, a aquellos días, antes de Génesis 1, cuando dijo, yo vi como Satanás cayó, a la tierra, y causó este cataclismo, y entonces, está aquí haciendo, un desastre total, se puede referir a eso, entonces, después de la rebelión, viene la caída, y esa es la regla, todo aquel que se revela, al eterno, lo único que le espera, que es, que caiga, y, yo sé que a lo mejor, no parece, muy relacionado, pero la verdad, es que, cuando nosotros, somos rebeldes, ante el eterno, ante su palabra, hace cuenta, que nos estamos, alineando, y nos estamos pasando, al mismo equipo, que Satanás, y nos va a tocar, la misma, así han metido, a muchos a la cárcel, pues dicen, no, yo nada más iba pasando, yo estaba con ellos, pero nada más, los estaba viendo, pues tú también, estabas con ellos, pues órale, también te vas adentro, entonces, de alguna manera, cuando tomamos, esos tipos de decisiones, nos decidimos, revelar delante del eterno, también corremos ese riesgo, de quedar fuera, de su presencia, Dios no va a hacer, acepción de personas, no tiene que ser, una rebelión, como la que hizo Satanás, de que se arrastró, a la tercera parte, de los ángeles, pero si no hacemos, morir en nosotros, esa rebelión, eso va a seguir, permanentemente, ahí, 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 y no sabes, en qué momento, pum, se va a destapar, ahora sí que, ese monstruo, que ese dragón, que está en nosotros, y la consecuencia final, va a ser exactamente, la misma que para él, por eso, no hay una rebeldía, no hay una rebelión, que termine bien, cuando nos rebelamos contra Dios, no hay una sola, Dios no usa ningún rebelde, no hay un ejemplo en la Biblia, de alguien que se revele, ante las autoridades, que Dios ha puesto, y que diga, me va bien, nunca ha sido así, los apóstoles, tomaron decisiones, dijeron, es preferible obedecer a Dios, antes que a los hombres, pero no había un espíritu, de rebeldía, delante de ellos, ante esas autoridades, ni el mismo Mesías, se quería revelar, delante de la gente, del templo, pero aquí sí, y tenemos que cuidar eso, y también tenemos que tomar, en esto conciencia, el engañador, es Satanás, somos gente, muy desconfiada, somos gente, que dice, no, ya no me la creo, ya me la hicieron, ya no voy a creer, y a veces nos alejamos, de los planes de Dios, nos alejamos, de la comunión, nos alejamos de muchas cosas, porque pensamos, que todo el mundo, nos quiere engañar, o todo el mundo, nos quiere mentir, y no necesariamente es así, el verdadero, ahora sí que engañador, y acusador, y mentiroso, es Satanás, Satanás significa adversario, y diablo significa acusador, fíjense, así que, en el plano espiritual, en la guerra espiritual, de alguna manera, es como si fuera un caso, de un abogado, como si fuera, estos casos, que se hacen ahora, los juicios orales, o que hemos visto, en las películas, que están así, la tribuna, y los testigos, y el juez, y la parte acusadora, hagan de cuenta, que es igual, la guerra espiritual, está la parte acusadora, que es, Satanás, y con que crees, que te acusa Satanás, de que se vale Satanás, para acusar, evidentemente, de nuestros pecados, pero, como le hace un abogado, para acusar, a una persona, porque conoce la ley, porque conoce las leyes, si no conoce las leyes, no hay manera, pero por cuanto las conoce, las usa, para acusarlos, Satanás conoce la Biblia, ahora si como dicen, de pe a pa, y usa la Biblia, para acusarnos, que justificante, vamos a tener, si somos rebeldes, ante Dios, no podemos justificarnos, no podemos decir, bueno es que Cristo, murió por mí, Cristo es mi abogado, pero que te va a decir, el Mesías, yo no voy a defender, a un rebelde, porque tienes que reconocer, primero que eres culpable, ese es el problema, del pecado del hombre, que mientras no reconozca, su culpabilidad, no va a aceptar, un abogado defensor, en el momento, en que se da cuenta, y es consciente, que wow, ahora le tengo estos cargos, me van a refundir, en el bote de por vida, o peor aún, mejor me toca ahí, que me maten, entonces cuando tomas, esa conciencia, cuando eres sincero, y dices, si soy culpable, entonces, ahora si como dicen, en las películas, tienes derecho, a guardar silencio, tienes derecho, a un abogado, si no te lo puedes pagar, el estado, te va a proveer de uno, entonces, aquí no es el estado, aquí es, aquí es que Dios, ya tenía previsto, un abogado, pero tú, tú tienes que aceptar, a ese abogado, tienes que estar dispuesto, y darte cuenta, que no te puedes defender, por ti mismo, porque ahora, sí que no te alcanza, no tienes, la capacidad, y el que es culpable, no puede, argumentar, por sí mismo, a su favor, cuando realmente, lo es, entonces, es de ahí, tan importante, por eso, la figura, el rol, el papel, y la obra, del Mesías, porque es el único, que nos puede salvar, es el único, que nos puede salvar, y así, como dice aquí el verso 9, Satanás, fue lanzado fuera, así serán lanzados muchos, fuera de la presencia de Dios, al lago, de fuego, porque se dejaron engañar, porque siguieron, esa misma, actitud, y bueno, dice el verso 10, dice, entonces, oí una gran voz, en el cielo, que decía, ahora ha venido, la salvación, el poder, y el reino a nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, fuera el acusador, de nuestros hermanos, el que los acusaba, delante de nuestro Dios, día y noche, y ellos le han vencido, por medio, de la sangre del Cordero, y de la palabra, del testimonio, de ellos, wow, fíjense que hermoso es, como hemos logrado, la victoria, por medio, de la sangre, del Cordero, pero aquí viene la clave, y menospreciaron, sus vidas, hasta la muerte, tienes que estar dispuesto, a eso, como dice, el que quiera salvar su vida, dijo Yeshua, la perderá, si valoras, tanto, esta vida, aquí en este mundo, estás perdido, estás perdido, no hay salvación, para ti, el requisito, es ese, el requisito, es lo que dijo Yeshua, el que quiera venir, en pos de mí, tiene que, negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz, cuál es el camino, de la cruz, que te crucificen, a los que veían pasar, con sus cruces, ya sabían, en qué terminaba la historia, no era una maratón, no era una carrera, de campo traviesa, era, que ibas a llegar, a un lugar, en donde te iban a matar, entonces, esa es la solución, real, a esto es, tienes que estar dispuesto, a entregar tu vida, tienes que estar dispuesto, a morir, tienes que menospreciar, tu vida en este mundo, si no eres capaz de eso, no eres, digno, de esa sangre, de ese, cordero, pero mientras, sigamos aferrados, a las cosas, de este mundo, jamás, alcanzaremos, la victoria, dice el verso 12, por lo cual, dice aquí, alegraos cielos, y los que moráis, y los que moráis, en ellos, entonces, fíjense el contraste aquí, los del cielo, felices, porque ya sacaron al rebelde, ya sacamos este, el problemático, del salón, ya se salió, ay, qué bueno, pero, qué dice después, hay de los que moran, en la tierra, y el mar, porque el diablo, ha descendido a ustedes, con gran ira, sabiendo, que tiene, poco tiempo, no, los del hijo, que dijeron los del cielo, pues ahí, cuídense los de abajo, porque ya se los mandamos, o sea, aguas los que están ahí abajo, porque va a ir como león, buscando, a quien, devorar, y como sabe, que tiene poco tiempo, pues ahora sí, que con todo, se va a lanzar, y dice el 13, cuando vio el dragón, que había sido, arrojado a la tierra, ahora sí, que se superprendió, como chiquijol, casi un hombre, ahorita, así van a ver, dice, persiguió a la mujer, que había dado a luz, al hijo varón, así que dijo, ahora no veo, quien me la hizo, sino quien me la paga, como no pude, con el arcángel, Miguel y sus ángeles, pues ahora me voy, contra la mujer, pero, que va a suceder, fíjense, y se le dieron, a la mujer, las alas, de las, las dos alas, de la gran águila, para que volase delante, de la serpiente, al desierto, a su lugar, donde, es sustentada, por un tiempo, tiempos, y la mitad, de un, tiempo, así que, Dios tiene, una reserva, Dios tiene, una provisión, para Israel, para que pueda escapar, para que ese remanente, se salve, y para que sea resguardado, ese remanente, y como les digo, esto está conectado, con Daniel 7, y Daniel 12, donde habla de estos tiempos, y de esta tribulación, que dice, que va a ser, tremenda, dice el verso 15, y la serpiente, arrojó de su boca, tras la mujer, agua, como un río, para que fuese arrastrada, por el río, pero la tierra, ayudó a la mujer, dice, pues la tierra, abrió su boca, y tragó el río, que el dragón, había echado, de su boca, así que, que pueden ser estos ríos, que pueden ser estas aguas, pueden ser las naciones, que va a tratar, de hacer el dragón, con todos estos sistemas, tratar de alinearlos, para que al final, ataquen, a Israel, pero que va a suceder, que también va a haber naciones, que también van a ayudar, ha sucedido esto antes, si ha sucedido esto antes, hay muchos testimonios, de eso, uno de ellos, digamos que el más reciente, ha sido, el del holocausto, el de la segunda guerra mundial, donde una serie, de coalición de naciones, trataron de destruir, a los judíos, pero también hubo, otra coalición de naciones, que dijeron, bueno, nosotros vamos a ayudarles, y hubo, miles de judíos, que salvaron sus vidas, porque hubo miles de familias, que estuvieron dispuestos, a arriesgarse, y salvarlos, entonces, bueno, pues yo creo que Dios, lo equilibra, Dios, a la medida que da, también va a apoyar, y va a permitir, que también, que también venga salvación, entonces, yo creo que el eterno, no nos dejará, el eterno, va a guardar a su pueblo, hasta la última instancia, mientras permanezcamos, con ese sello, mientras permanezcamos, en santidad, mientras permanezcamos, ahora sí que guardando, sus mandamientos, pero, fíjense lo que dice el 17, entonces, el dragón, se llenó de ira, contra la mujer, se enojó más todavía, estaba enojadísimo, porque lo corrieron, quería devorar al hijo, no pudo, porque el hijo, fue llevado al cielo, entonces, se va contra la mujer, pero la mujer, es resguardada, entonces, que dice, pues ahora me voy, contra los que descienden, de la mujer, contra los que quedan, de esa mujer, entonces, el dragón, se llenó de ira, contra la mujer, y se fue, a hacer guerra, contra el resto, de la descendencia, de ella, y aquí dice, quienes son exactamente, esos, a los que les va a hacer guerra, a los que son, esta descendencia, sobre los que va a venir, esta gran tribulación, los que guardan, los mandamientos de Dios, y tienen, el testimonio, de Yeshua, Yeshua dijo, Yeshua dijo, si esos días, no fueran acortados, no sobreviviría, nadie, está tremenda, esas palabras, porque si tú has visto, estos documentales, incluso estas películas, sobre el holocausto, dices, oye, que cosa tan terrible, que cosa tan tremenda, o sea, si eso hubiera seguido, pues no queda nadie, ni en el mundo, ni en el mundo, ni en el mundo, se hubiera destruido todo, pero hoy, el mundo, tiene el potencial, de destruirse, mutuamente, de lado a lado, no importa, en qué parte del mundo, estés, porque, pues llegan los misiles, y las bombas, a todas partes, y sus efectos también, o sea, en un mundo, tan globalizado, pues prácticamente, no hay fronteras, y Yeshua dijo, si esos días, no fueran acortados, híjole, que cosa tan tremenda, así que, la ira del dragón, viene contra quienes, particularmente, contra los que guardan la Torah, y con los que tienen, el sello, y están marcados, tienen este testimonio, de Yeshua, así que, hay gente, que efectivamente, dice, creer en Jesús, que creen en Yeshua, pero no creen en la Torah, no guardan los mandamientos, y hay gente, que si tiene la Torah, y que si dice, guardar los mandamientos, pero no tiene a Yeshua, como el Mesías, no creen en Yeshua, no tiene ese testimonio, del Mesías, así que, te das cuenta, que eres muy especial, yo sé que te gustaría, ser más especial, en otras cosas, pero, pero en esto, te das cuenta, de por qué eres, muy especial, porque no es, para cualquiera, no es para cualquiera, y hay gente, que dice, ay yo no soy judío, pues si, pero guardas Shabbat, y no comes esto, y lo otro, y lo otro, pues no me digas, que te van a decir, que no guardes los mandamientos, ahora resulta que no, guardas más mandamientos, que muchos que dicen, que si son, y no hacen nada, entonces, es difícil, es difícil, sí, pero tenemos que confiar, en nuestro Padre Celestial, y lejos de que haya temor, en nosotros, tiene que crecer, nuestra confianza, de saber, Señor, tú nunca has abandonado, a tu pueblo, tú nunca, nos has dejado, Dios no nos prometió, un reino color de rosa, los apóstoles, en el libro de los Hechos, dicen, porque a través, de muchas tribulaciones, es necesario, que entremos, al reino de los cielos, y yo quiero, que todos maduremos, y crezcamos, y nos demos cuenta, de esto, para que, para que lo que hoy vivimos, sea un entrenamiento, para el día de mañana, y sea más fácil, pero como dice el dicho, si no estás dispuesto, a sufrir poco, vas a sufrir mucho, y eso es lo que sucede, si el día de hoy, nos avergonzamos, si el día de hoy, nos apenamos, si el día de hoy, ay sentimos, que que difícil es, Dios le dijo a Jeremías, si te puse a correr, con hombres, y te cansaste, que vas a hacer, cuando te ponga, con caballos, que vas a hacer, cuando te ponga, con caballos, entonces, por otro lado, también sabemos, que no hay una prueba, más grande, de la que podamos soportar, Dios nos va a poner, en una prueba, más difícil, de la que podamos soportar, y juntamente, con la tentación, y con la prueba, habrá una salida, simplemente, como les digo, es cosa de ir a la historia, la historia, es la mejor profeta, del futuro, y la historia, nos enseña, que Dios siempre, ha resguardado, un remanente, siempre, así como el día, lo guardó, tres años y medio, y lo sustentó, dicen que, árabes, los sostuvieron, otros dicen que, cuervos, porque la palabra, puede ser una, podría ser la otra, como sea, pero Dios, los sostuvo, su mano, estuvo ahí, y dice Yeshua, que aún los cabellos, de nuestra cabeza, están contados, y que nada, nos faltará, que somos, ovejas suyas, y en la palma, de su mano, estamos, que Él es el buen pastor, que su vida está, para vivir, por las ovejas, así que, yo quisiera, que no nos fuéramos, con un sentir, de temor, sino con un sentir, de confianza, y de emoción, y de saber, que cuando lleguen, esos momentos, como dijo Pablo, alzad vuestros ojos, porque vuestra redención, está cerca, y yo creo, que nuestra redención, está más cerca, que nunca, y yo empecé, este libro, de Apocalipsis, preguntándoles, que es lo que más, anhelábamos, en esta vida, y si no me equivoco, absolutamente, todos, dijeron, que lo que más, anhelábamos, era que el Mesías, llegara, y que su reino, se manifestara, así que, pues si eso, sigue siendo tu decisión, yo quiero invitarte, a que nos pongamos de pie, y que oremos, y que le pidamos, a nuestro Padre, que saque de nuestro corazón, todo temor, que confiemos, en lo que dice, la palabra que dice, el perfecto amor, echa fuera, el temor, porque el temor, trae en sí, castigo, y no digo que sean días fáciles, digo que serían días complicados, pero días, en los que podemos, seguir confiando en Él, sabiendo, que nuestra salvación, le pertenece, y nuestra alma, le pertenece, a Él, dijo Yeshua, no tengan miedo, aquel que puede, matar el cuerpo, sino ten temor, de aquel, que una vez, que puede matar el cuerpo, puede echar el alma, al lago de fuego, al infierno, a ese sí, ten temor, hoy es el día, de tomar ese temor, hoy es el día, de acercarnos a Él, porque nos estamos, preparando para esos días, para esos días, en el que el mundo, será juzgado, y no sabemos, cuando será el punto final, vamos a orar. ¡Gracias!